Tengo tantas ganas de besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Pero tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Estás bien Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Lo que quiero y necesito Tú y yo Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Por primera vez Por primera vez No se vio en la iglesia No se vio en la iglesia No se vio en la iglesia No se vio en la iglesia